Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el jeep Decidiste para nunca me podí imaginar con quien me iba a encontrar Una prima lejana, que fuerte te pusiste, yo no sé que comiste Ahora que te veo bien ya no me quiero bajar Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato Hasta cerca del paro, luego me dijiste que vos más ya no traías y podías Si no me molestaba, ya quedamos, somos primos y que más ya no trajimos Como los buenos amigos nos podemos desnudar Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las zonas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento Como disimular mi excitación, como bajarme el pantalón Para quedar como vos Y que problema no te des para mostrar tu desnudez Se me separa el corazón Te estás sintiendo sola Me llamas con las manos Con el amigo parado voy corriendo hacia el mar Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las zonas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento Con las piernas abiertas en el sol Sencita resecándote la piel La sirena y la estresa se encontraron Y yo que soy humano, no me pierdo este regalo Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las zonas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!